Hola, queridos internautas, les habla su amiga Anadis del canal Curiosidades de Anadis. En el presente podcast continuaré con los 100.000 cantos de Minarepa. Número 53. Encuentro con Danpa Sanger. Reverencia a todos los gurús. Temprano en la mañana, cuando el Jackson moraba en la cueva del vientre de Nyanón, tuvo la clara visión de un adakini con cara de león, quien vino a él para decirle, «Milarepa, el Danpa Sanger de la India viene a Tonla. ¿No vas a ir a verlo?» Milarepa pensó, «No hay en mi mente ninguna duda o inconformidad que necesite ser disipada. Sin embargo, Danpa Sanger es un ser realizado y no me dañaría verlo». Con estos pensamientos en la mente, Milarepa retuvo su aliento por un corto tiempo y fue a Tonla de Nyanón. En el paso de la montaña encontró algunos comerciantes que venían de la planicie. Milarepa les preguntó, «¿Ha llegado el Danpa Sanger de la India?» «Nosotros no sabemos dónde está el Danpa Sanger», replicaron. Pero anoche vimos a un anciano hindú con rostro negro a su lado que dormía en la posada. El Jackson pensó, «Ese ha de ser», pero estos comerciantes no saben. Luego siguió hasta el paso alto de la montaña desde donde vio acercarse a Danpa Sanger. Mientras pasaba la noche en la gran casa de la compasión, Danpa Sanger también fue persuadido por la daquini de cara de león para que se encontrara con el Jackson. Tan pronto como Milarepa lo vio, pensó, «La gente dice que Danpa Sanger tiene el poder milagroso trascendental. Lo probaré ahora». Entonces se transformó en un macizo de flores junto al camino. Danpa Sanger pasó junto a ellas con los ojos abiertos como si no las viera en absoluto. Milarepa pensó, «Parece que no tuviera el perfecto poder milagroso». Pero justamente en ese momento, Danpa Sanger se volvió y acercándose a las flores, las apachurró con sus pies diciendo, «No debería ser esto, porque esta es la transformación de Milarepa». Al decir estas palabras recogió a las flores y dirigiéndose, «Tú has cantado todas las preciosas enseñanzas tan queridas por las daquinis como sus propias vidas y corazones, y por eso ellas están muy enojadas. Las daquinis comedoras de carne han tomado tu corazón, tu aliento y espíritu, llevándolos lejos de ti. Anoche les vi cargando sus manos, tu sangrante corazón, luego nos lo comimos durante nuestra fiesta sacramental. Así pues, solo podrás vivir hasta esta tarde». Dime ahora qué confianza tienes al enfrentar la muerte. En respuesta, el Jackson salió de su transformación y cantó el canto llamado «Las seis declaraciones» al enfrentar la muerte. Y la gran liberación de los extremos es como un gallardo león echado cómodamente en la nieve, exhibiendo sin temor sus colmillos. En esta visión confío yo, el yogui, la muerte conduce al sendero de la liberación. La muerte trae alegría a quien la practica. El ciervo calmo y magnánimo tiene cuernos de un solo sabor, con muchas puntas. Duerme placidamente en la planicia de luz gozosa. En esta práctica confío yo, el yogui. La muerte conduce al sendero de liberación. La muerte trae alegría a quien actúa. La tigresa y la realización de la propia mente está adornada con suntuosos rayos. Ella es la gloria del altruidismo. Sin esfuerzo que camina en el bosque con firmeza, en esta disciplina confío yo, el yogui. La muerte conduce al sendero de liberación. La muerte trae alegría a quienes tienen disciplina. En el papel de las formas positivas y negativas, escribí un ensayo con mi mente despierta. En estado de no dualidad, observo y contemplo en este Dharma, creo yo, el yogui. La muerte conduce al sendero de liberación. La muerte trae alegría a quienes tienen Dharma. La esencia purificada de la energía en movimiento es como la gran águila que vuela en alas de la eficiencia y la sabiduría al castillo del no ser. En esta realización, creo yo, el yogui. La muerte conduce al sendero de liberación. La muerte trae alegría al hombre realizado. Danpa Sanger replicó. Lo que has dicho no tiene razón alguna. No puedes usar las cosas externas como parábolas o paralelos con los cuales comparar la verdadera realización. Si fueras un verdadero yogui, sabrías este conocimiento inmediato, de un modo decisivo e inconfundible. En respuesta al reto, Milarepa entonó el canto llamado Las seis alegrías positivas de la mente. En el retiro solitario donde siempre se reúnen las daquines, contemplo el Dharma con gran comodidad y alegría. Al matador del ego, Ba-Woo, rindo homenaje sincero, absorbiendo mi mente en el vacío, alcanzo el reino de la inmortalidad, donde muerte y nacimiento se desvanecen. Feliz está mi mente con una visión decisiva, feliz y contenta, a medida que gano supremacía. Absorbiéndome a mí mismo en la práctica sin práctica, alcanzo el reino de la no distracción, donde el Samadhi principal y el de este derivado se desvanecen. Feliz está mi mente con la práctica decisiva, feliz y contenta, a medida que gano supremacía. Viviendo en total espontaneidad y naturalidad, obtengo el estado incesante en el cual se desvanecen todas las formas de disciplina. Feliz está mi mente con la última acción, feliz y contenta, a medida que gano supremacía. Absorbiéndome a mí mismo en el reino de la no iniciación, obtengo el estado de no alcanzar, donde todas las formas del Buda se desvanecen. Feliz está mi mente con la última acción, feliz y contenta, a medida que gano supremacía. Sin esperanza de realización, alcanzo el estado de no temor, donde esperanzas y temores se desvanecen. Feliz está mi mente con la última realización, feliz y contenta, a medida que gano supremacía. Danpa Sanger dijo, también yo he pasado a través de todo lo que acabas de decir. Ahora, se ha hallado en el tibet un budista que ya no necesita más práctica ni progreso. Es muy difícil, aún en la India, encontrar uno o dos budistas avanzados comparables a ti. Al decir esas palabras de modo amable, se volvió e intentó irse. Pero Milarepa rápidamente le agarró de sus vestidos y le dijo, Se dice que tienes una enseñanza llamada mitigación de toda pena y que practicándola uno vuelve la mente hacia adentro, realizando por ello instantáneamente la mente de Buda. Por favor, explícamela ahora en un canto. Danpa Sanger replicó, A estas alturas aún nadie me ha escuchado cantar ni me escuchará. Sin embargo, el Jackson pidió con tanta insistencia que finalmente Danpa Sanger cantó, Este es el Dharma llamado mitigación de toda pena. Cuando los demonios vienen a dañarte, es tiempo de que apliques tus poderes ocultos. Cuando la pena y la enfermedad te golpeen, es tiempo de que las sumerjas en tu conocimiento intrínseco. Doquiera surja el sutil Nandok, es tiempo de evitar las pasiones y trascenderlas. Cuando estés acostado en un lugar solitario, es tiempo de descansar en el propio conocimiento desnudo. Cuando estés confundido o mezclado entre mucha gente, es tiempo de llevar todo al vacío. Cuando llega la pereza, es tiempo de decir el mantra Pai. Cuando surgen pensamientos que distraen, es tiempo de conducirlos a lo real. Cuando la mente corre hacia cosas mundanas, es tiempo de observar la verdad de esoidad. En resumen, esta enseñanza de mitigación de toda pena convierte toda adversidad en buena fortuna. Sea cual fuera el pensamiento salvaje que surja, siente solamente alegría. Sea cual fuera la enfermedad, úsala como ayuda. Sea cual fuera el encuentro, siente solo felicidad. Cuando llegue la muerte, utilízala como sendero. Esta enseñanza de mitigación de toda pena es el Dharma de todos los Budas en los tres tiempos. Es la instrucción dada por Dorje Chan. Es vida y corazón de toda Dakini en las cuatro divisiones. Es la médula de los cuatro tantras. Aquí hago un paréntesis para decir que los cuatro tantras son Kriya Tantra, Kariya Tantra, Yoga Tantra y Anuttara Tantra. Continúo. La quinta esencia del Dharma, susurrado del linaje, la clave de toda enseñanza esencial. Esta es la enseñanza de mitigación de toda pena. Milarepa escuchó el canto con gran deleite mientras se sentaba a un lado con su pene libremente expuesto. Danpa Sanyé recalcó, Pareces un lunático que descuida hasta cubrirse lo que debe ser cubierto. En respuesta, el Jackson cantó el canto de un lunático. A todos los gurús ofrezco homenaje. Me refugio en el uno misericordioso. Te ruego disipar mis obstáculos. Llévame al sendero recto. Te lo ruego. Los hombres dicen, ¿No está loco, Milarepa? Yo también pienso que es posible. Escuchen ahora mi locura. El padre y el hijo están locos y así también la transmisión y la sucesión de Dorje Shan. También está loco mi bisabuelo Tilopa, el sabio maravilloso, y mi abuelo Naropa, el gran erudito. También es un loco mi padre Marpa, el traductor, y así también es Milarepa. El demonio de los cuatro cuerpos intrínsecos ha enloquecido a la sucesión de Dorje Shan. El demonio del Mahamudra ha vuelto loco a mi bisabuelo Tilopa. El demonio de los cuatro tantras ha vuelto loco a mi abuelo Naropa. El demonio de los cuatro tantras ha vuelto loco a mi padre Marpa. El demonio de Mente y Prana me ha tornado loco a mí, Milarepa. El entendimiento imparcial es de suyo loco. Así también son las acciones libres, la práctica autoiluminante de no percepción, la realización sin esperanza ni temor, y la disciplina sin pretensión. No solo yo soy loco, sino que locamente aflijo a los demonios. Con la instrucción medular de mi gurú, castigo a todos los demonios machos. Con las bendiciones de las daquines, atormento a los demonios hembras. Con el demonio de la Mente Feliz entro a lo último. Con el demonio de la instantánea realización, ejecuto todos los actos. No solamente castigo a los demonios, también sufro penas y enfermedades. El gran símbolo me golpea las espaldas. La gran perfección aflige mi pecho. Por practicar el vaso respiratorio, contraje toda clase de enfermedades. La fiebre de la sabiduría me atacó desde arriba. El frío del samadhi me invadió desde abajo. La fiebre fría del vacío gozoso me asoló en el medio. Desde mi boca vomito las instrucciones medulares. Forzosamente me hincho estremecido en la esencia del Dharma. Tengo muchas enfermedades y he muerto muchas veces. Muertos están mis prejuicios en la vasta esfera de la visión. Todas mis distracciones y desidias han muerto en la esfera de la práctica. Mis pretensiones e hipocresías han muerto en la esfera de la acción. Muertos están todos mis temores y esperanzas en la esfera de la realización. Y en la esfera de los preceptos están muertos mis afectos y ostentaciones. Yo, el yogui, moriré en el reino del Trikaya. Mañana, cuando este yogui muera, no verá ningún bello sudario, sino las sutiles revelaciones divinas. Su cadáver no será envuelto con cordel de cáñamo, sino con el cordón del canal central. Los enterradores que lo lleven al cementerio no serán hijos llorosos, sino su bendito hijo del conocimiento. El cortejo fúnebre no irá por el camino de tierra gris, sino a lo largo del sendero Bodhi. Los gurús del linaje susurrados señalarán el camino. Las daquines de las cuatro divisiones serán las guías. El cadáver no será llevado a la colina roja, sino a la colina del Adibuda. No será llevado al cementerio donde juegan los zorros, sino al parque de eficacia y sabiduría. Seré quemado solamente en la tumba de Dorje Chan. Danpa Sege estaba gratamente impresionado con este canto y dijo, tu clase y locura es muy buena. El Jexun replicó, como nosotros dos, los yoguis, nos hemos encontrado, sería apropiado tener juntos una fiesta sacramental. Bien, como tú eres el tibetano, harás de huésped, contestó Danpa Sanye. Serás el primero en preparar la fiesta. Entonces, Milarepa quitó su calavera con el cerebro dentro y cortando sus antebrazos y su cuello les utilizó para construir un fogón. Luego, puso la calavera sobre el fogón y el cerebro comenzó a emitir en todas direcciones rayos de cinco colores. Danpa Sanye se transformó en siete cuerpos parados sobre siete tallos de hierbas y Milarepa también transformó su cuerpo en siete mándalas de Dom Chop completándolas con las ocho puertas etcétera sobre lo más alto de los siete tallos de hierba. En cada uno de los mándalas el Buda Den Chop fue ofrendado en la fiesta sacramental con seis disfrutes maravillosos. Estos tal vez son los diferentes sabores ácido dulce amargo picante salado y aromático. también puede referirse a las seis atracciones sexuales que surgen de color forma presencia o porte test tersura y aspecto las hierbas sobre las cuales los cuerpos de milarepa transformado separaban se doblaban como bajo el peso de una carga. El Jackson dijo luego a Dan Pasangé como experto en la práctica del vaso respiratorio no hay diferencia entre tú y yo. ¿Por qué entonces la hierba sobre la que me paro se inclina levemente? Dan Pasangé replicó no hay diferencia entre mi realización y la tuya. Esto se debe solamente al hecho de que tú has nacido como tibetano. Tus visiones y acciones son idénticas a las mías. por lo tanto ambos los discípulos de tu linaje y del mío verán ojo con ojo sus prácticas y entendimiento. Por sus poderes mágicos tanto Milarepa como Dan Pasangé retornaron luego a sus propias moradas. esta es la historia de Tom La Número 54 La salvación de la muerte reverencia a todos los gurús cuando el Jackson Milarepa moraba en la cueva del vientre de Nyanon vivían alrededor muchos seguidores del bond en en el lugar llamado La Chin en las vecindades del lugar también vivía un hombre muy rico quien a pesar de haber nacido como Bond era un devoto budista y siendo patrono del Jackson nunca patrocinó a ningún monje Bond había sido iniciado en las instrucciones medulares por Milarepa y las practicaba un día el hombre enfermó gravemente hasta llegar al punto de la muerte planeando su última voluntad y testamento reunió a sus parientes y les dijo por bien de mi salvación les ruego ofrezcan todas mis propiedades y pertenencias al Jackson Milarepa y sus discípulos ustedes todos han sido seguidores del Bond pero espero que llegarán a ser budistas y practicarán el Dharma benéfico en sus próximas vidas pero los parientes no siguieron sus instrucciones temiendo que nunca invitarían a Jackson este hombre le dijo a su hija porque ustedes dieren a un moribundo en su corazón si tú no sigues mis deseos e instrucciones me mataré yo mismo luego serás condenada por todo al oír esto ellos cedieron y consintieron en hacer lo que él deseaba luego el hombre les pidió no efectúen ningún rito bond para mi muerte es vacuo e inútil pero por favor en consideración mía inviten a Jackson luego murió de acuerdo con los deseos del difunto fueron invitados a la casa el Jackson y sus discípulos todos ellos se quedaron en el piso de arriba mientras los monjes bond quienes también fueron invitados permanecían en el piso bajo ejecutando sus ritos mientras eso sucedía apareció en la base de la mandala bond la inconfundible efigie del muerto de color verdoso con sus largos cabellos estaba allí bebiendo cerveza cómodamente veda la hermana de milarepa pasó por allí y lo vio los monjes bond le dijeron milarepa y sus seguidores siempre se pelean con nosotros pero mira que todo mundo puede ahora testimoniar que nosotros hemos traído acá al difunto milarepa y sus hombres nunca podrían hacer esto así diciendo bromearon y se rieron de y se rieron veda veda habló del incidente a milarepa quien replicó esto no es la aparición del difunto sino una treta de los bonistas para espantar al pueblo ahora ahora chihuahua ahui ve y agarra el dedo anular a la aparición preguntándole cuál nombre secreto le dio el yexun milarepa en la cueva del vientre durante su iniciación al rato regresó chihuahua ahui y dijo la aparición no pudo resistir la resplandeciente luz misericordiosa de yexun cuando ya estaba dispuesto a hablar ella dijo me voy ahora soy quien guía los espíritus de los hombres para los bonistas soy un fantasma que viene a este mundo de apariencia para meter un gran alboroto y comer carne humana como de las enseñanzas bon no se obtiene el menor beneficio he venido a conseguir mis ondas de los monjes bon luego los espanté dijo chihuahua ahui y con su rostro verdoso y largo pelo se lanzó por las calles del pueblo y luego se fue al otro lado de la montaña convirtiéndose en lobo presenciando todo lo ocurrido la gente quedó convencida de que la aparición no era el verdadero espíritu del difunto luego el jackson dijo a los bonistas ustedes muestran el camino del asesino pero yo muestro el camino al difunto los parientes preguntaron entonces tú jackson serás capaz de verlo si no cómo podrías señalarle el camino milarepa replicó si lo veo debido a un leve karma malo en sus vidas pasadas fue incapaz de completar sus actos meritorios y ha nacido ahora como insecto bajo una protuberancia de estiércol pardusco de jack encontrarán un largo insecto ese es él iré y lo mandaré a la tierra de liberación para conversarnos muéstranos cómo lo liberas dijeron los patronos muy bien vamos allá y verán toda la gente se fue con el jack zumbaya arriba donde pronto llegaron donde había un montón de estiércol pardusco y seco el jack llamó primero al hombre varias veces por su nombre secreto y luego dijo soy tu gurú milarepa sal y ven aquí de alguna parte bajo el estiércol apareció un insecto y voló directo hacia el jackson posándose sobre él milarepa predicó el dharma y ejecutó el yoga de transformación y el rito de la liberación enseguida el insecto murió y de su cadáver comenzó a salir una luz delgada y brillante que entró y se disolvió en el corazón del jackson milarepa meditó por un corto rato y luego emergió de su corazón la conciencia del difunto encarnada en un ah blanco palabra que brilló con luz radiante y que ascendió luego al cielo más y más alto mientras toda la gente escuchaba su voz diciendo el jackson inmaculado me ha enviado al gozo de la liberación oh grande su bendición grande su generosidad habiendo presenciado esto todos los espectadores quedaron convencidos y confirmados con gran fe se inclinaron ante el jackson y gritaron esto es maravilloso esto es maravilloso tengo muchas otras cosas aún más maravillosas que esta replicó milarepa y cantó ruego amarpa mi maravilloso gurú yo abrigo su gracia en mi mente ruego bendiga a mis discípulos con su misericordia de todas las maravillas la mayor es el primer encuentro con mi gurú de todas las maravillas la mayor es obtener instrucción del linaje susurrado de todas las maravillas la mayor es renunciar a todas las cosas mundanas de todas las maravillas la mayor es permanecer en una ermita de todas las maravillas la mayor es nacer de la experiencia y realización de todas las maravillas la mayor es cumplir con trabajos duros en soledad de todas las maravillas la mayor es agradar a mi gurú con devoción de todas las maravillas la mayor es la voluntad dejada por el difunto bond de todas las maravillas la mayor es realizar la voluntad de un difunto de todas las maravillas la mayor es la liberación de la muerte de todas las maravillas la mayor es la fe creciente en esta asamblea los parientes del difunto dijeron ciertamente que no cometió ningún error al escoger su fe para obtener el estado búdico después de la muerte uno debe hacer lo que él hizo todos necesitamos un salvador como el jackson dijo chihuahua hoy pero es muy difícil encontrarlo y tener fe en él mil milarepa replicó si ustedes queridos discípulos quieren ser guías de las conciencias de los hombres muertos en el sendero necesitan estas cualidades entonces cantó buena y segura es la gracia del linaje susurrado mediante la cual puede uno obtener la realización de las daquines hijos míos discípulos no equivoquen su transmisión dhármica para limpiar el karma de los malaventurados tú mismo debes guardar una disciplina pura para recibir ofrendas y cultos de los patronos debes tener compasión y la mente body para ser honrados como el lama jefe del grupo requiere realización y méritos para agradar al gurú realizado necesitas fe inconmovible y perseverancia para tomar la oblación de la muerte debes tener el mérito del exceso esclarecimiento aquí se hace una pausa para decir que el mérito de la etapa inicial de sendero esclarecedor es decir discernimiento o primer bumi la cual es considerada la etapa más importante y crítica del sendero bodhisattva aquí surge la mente bodhi el verdadero esclarecimiento se realiza cuando uno alcanza este estado continúo para librarte de la muerte necesitas el poder milagroso y la realización genuina para convertir a los incrédulos debes ser capaz de realizar milagros para ejecutar el ritual de la mandala en el día siete debes en verdad liberar al difunto conduciéndolo al sendero discípulos y patronos míos del bond ya no tengan más dudas en su mente la hermana del Jackson Beda dijo hermano has redimido las almas de otras gentes sin hacer nada por las almas de tus propios parientes porque así diciendo sollozaba amargamente milarepa tomó su mano y le dijo no te sientas triste he hecho esto para redimir las deudas de nuestros parientes y cantó ruego a los gurús Jackson ruego me ayuden a reparar las deudas de mis parientes para guiar las almas de mis parientes fuera de sus cuerpos fantasmales las fusiono con mi propia mente y las disuelvo en la esencia mental del uno victorioso por su gracia un arcoiris de luz brilla desde la tierra pura y dentro del aparente aunque vacío Buda calla sus cuerpos se desvanecen cuan maravillosos pues fundirse en el inmanente estado búdico sus voces ecos irreales se disolvieron en la palabra de Buda cuan maravilloso es disolverse en el propio sonido sus mentes vagabondas en el bardo fueron atrapadas por el poder de mi samadhi por lo tanto contemplaron la propia faz de la conciencia de vacío iluminativo al mantener la mente en su estado natural toda confusión se desvanece cuan maravilloso es este estado inmutable en mi larga vida de devoción recito el mantra día y noche con cariño y buena voluntad por estos méritos se han limpiado los pecados de mis parientes nunca volverán a nacer en los seis reinos ahora viven alegres en sagrada compañía con placer y contento viven ahora felices están en la tierra pura de la felicidad rodeados por va hu y las taquines querida hermana veda no te preocupes ni te aflijas por ellos veda dijo esto es verdaderamente maravilloso pero dime por favor cual ritual ejecutaste para ellos en respuesta milarepa cantó ruego al refugio de todos los seres me ayude por favor a reparar las deudas de mis parientes en la mandala del gozo de la no dualidad coloco las imágenes del buda de la autoconciencia iluminativa en el vaso de las escrituras sagradas e instrucciones pongo por enjuague el agua de los seis paramitas con ella limpio la inmundicia de los cinco venenos con el néctar del gurú un gagyu confiero las cuatro iniciaciones en sus cuerpos bocas y mentes les muestro la no distinción del gran gozo y las realizaciones sucesivas del sendero la unidad del tricaya fue la ovulación que hice por ellos el ritual que ejecuté por sus muertes fue la emancipación del deseo con conocimiento perfecto de la oportunidad les llevé el ofrecimiento de la asistencia espiritual a ellos he dedicado el mahamudra por ellos he prometido servir a todas las criaturas de sentimiento mis deseos y los de las criaturas parientes están satisfechos y fundidos en uno pensando en la gracia de mi gurú he reparado sus deudas oyendo este canto Beda quedó firmemente convencida para persuadir a su hermana de practicar el dharma con determinación milarepa cantó nuevamente me inclino a los pies de marpa rogándole sosiegue las pasiones de mi parentela y funda sus mentes en el dharma despierta y escucha hermana Beda si cuando eres joven no practicas que podrás practicar cuando seas vieja si no dependes del Jackson gurú quien podrá confiar en gurús complacientes sin la instrucción del lenguaje susurrado que utilidad tienen las charlas vanas y las palabras áridas si no conoces tu mente que sentido tiene aprender si no puedes reposar a gusto en el vacío las vanas indicaciones solo aumentarán tus pecados la gente autosuficiente que siempre alardea no tiene experiencia interior la gente suspicaz y arrogante no ve que las apariencias son solo juegos divertidos los pretenciosos y críticos son hombres sin comprensión ni fe o mente body quien nunca piensa en el estado búdico escolérico y ansioso de dinero así no puede ser un verdadero budista el descuido de la compasión por los otros y de la piedad filial es efecto del sensara si uno actúa contra el dharma los amigos se tornarán pronto enemigos quien solo daña o hiere a sus amigos tiene piel de diablo no importa cuán encantador parezca quien ansía ser un yogui y lo pregona pero no puede practicar la inmanencia de lo profundo solo es un mentiroso o tramposo para aquellos que no pueden pacientemente ayudar a otros la amistad solo es motivo de disputa y remordimiento querida hermana veda tu pesar por la muerte de nuestra madre demuestra que aún tienes que aclarar tus obstáculos y pecados luego el jackson la mandó a meditar y como resultado ella obtuvo experiencias y realizaciones extraordinarias el jackson estaba muy complacido para estimularla y darle ánimos canto escucho una vez más hermana veda si uno no pierde la fe en el dharma llegará el fin de toda pena si uno no acusa a los otros todos nos mirarán como a un ángel si uno no tiene pensamientos dañinos los propios méritos aumentarán quien no se apega a las cosas ahora será feliz en su próxima vida quien tiene poca arrogancia será querido por por todos quien retiene la mente intrínseca pronto ganará el estado búdico quien se retira a estricta reclusión y refrena su hablar será bendecido por las daquines si no tienes deseo de placer tu karma maduro será liquidado si hasta la muerte meditas eres el rey de reyes si la mente está libre de dolor y confusión las daquines y va o te recibirán si ahora y siempre oras a tu gurú el Jackson la realización y la bendición serán tuyas guarda estas palabras en tu mente y medita que la alegría y la buena suerte sean siempre contigo más tarde Beda fue capaz de meditar en soledad con mucha perseverancia como resultado obtuvo experiencias y realizaciones excepcionales y al final pudo igualar los méritos de las cuatro hijas espirituales de Jackson los bonistas que presenciaron en esta ocasión la ceremonia fueron confirmados con fe irrevocable hacia Milarepa esta es la historia de la salvación del muerto y de la guía de Milarepa al llevar a su hermana al sendero body así se da por terminado este podcast y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad paz para todos hasta la próxima amigos los con nos irena nos 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 Gracias.